Este podcast forma parte del network LALIGA.FM Los domingos en Buenos Aires, perdón, los domingos en Argentina son el día especial, el día espectacular para comerte un buen asado. La cuestión es que llegué a la casa de mis padres y mi padre me muestra que estaba preparando un gran, gran y hermoso asado. ¿En qué consistía este asado? Tenía chorizo, morcilla, chinchulines, sí, comemos chinchulines, mollejas, una tira de asado, un vacío y un matambrito de cerdo. ¿Saben lo mejor de todo? Proboleta, proboleta. Y la estaba haciendo especial, ¿a qué me refiero? Pero, bueno, proboleta, hablamos de un queso fundido en una plataforma que se pueda fundir a la parrilla con morrón. Morrón y, ¿saben qué más? Panceta. Riquísimo. Todo preparado para comer. La cuestión es que era un poco tarde. Era un poco tarde, sí, era bastante tarde. ¿Pero cuándo vas a tener el asado, papá? No me lo quiero perder. Y él me dijo, fácil, lo voy a tener más o menos dos y media, tres de la tarde. ¿Cómo? Le dije yo. Sí, sí, dos y media, tres de la tarde. No, no puedo. ¡No! Hoy es el International Podcast Day y voy a hacer una transmisión en vivo a las cinco de la tarde. A las cuatro me tengo que ir de casa. ¿Cómo? ¿Qué día es hoy? Me dice él. Es el International Podcast Day. Y me dijo, ¿y qué me querés decir con Day? Bueno, ahí me di cuenta que si me estaba preguntando qué me quería decir con Day, no había entendido que era podcast y que era international, lo cual me preocupaba más porque me daba cuenta que ni el asado iba a estar listo. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo andan ustedes? Bienvenidos al International Podcast Day y hoy grabando en un día muy, muy especial. Soy Devisito Loco y este es un nuevo episodio de Byres Mac. Dale, José, que arrancamos. Hola, ¿cómo están? En este momento estoy esperando a dos manos porque estoy haciendo la transmisión en vivo por Instagram Video o por Instagram Live, lo que ustedes quieren ponerle. Y estoy grabando al mismo tiempo el episodio de Manejando la Bandeja de Bob Shock. A todos los que me quieran escribir no lo van a estar escuchando en vivo. Ustedes sí, me pueden escribir y hacer comentarios a través de Instagram. Daniel Reyes, 8080. Saludos desde Chile. Hola, Chile, ¿cómo estamos? Un placer tenerte en esta transmisión en vivo a través de video. Y bueno, vamos a empezar con la grabación de este episodio del día de hoy. Hoy es el International Podcast Day y la verdad que estoy muy contento porque acabo de participar en este día muy especial que organiza la organización, justamente el International Podcast Day. Invitaron a los chicos de la Unión Podcastera y ellos me invitaron a mí como parte de LALIGA.FM. Pude compartir una hora de charla en transmisión en vivo. Pueden encontrarlo en INTERNATIONALPODCASTDATE.COM Una hora de charla con mi amigo el señor Arroba Pato Lopardo, el señor Andrés Marín de Conciencia Podcast y el señor David Ochoa de Byte Podcast. Así que muy contentos y para todos los podcasters que escuchan este podcast, feliz día del podcasting. Vamos a los temas de esta semana. Salió Mojave. Sí, Mojave suena Mojave. Suena un nombre raro. Y la verdad que no sé cómo se tiene que pronunciar Mojave. Le consulto a la gente que está en Instagram. Realmente no lo sé cómo se tiene que pronunciar Mojave, pero yo le digo Mojave, así como suena. Estoy muy contento con Mojave. En este momento estoy usando mi máquina en modo oscuro. Y es una de las cosas que más me gustó con Mojave. ¿Y saben por qué? Es una de las cosas que más me gustó de Mojave en modo oscuro. Porque generalmente era uno de los problemas que más teníamos cuando uno trabajaba de noche, cuando estaba en lugares muy iluminados. Pero no es eso lo que más, o como la única gran novedad que tuvo esta actualización. Hace mucho tiempo que no hay actualización de macOS que me vuelvo loco. Desde la salida de Lion fue creo que la salida gran o la última gran innovación en cuanto a macOS que en ese momento era macOS X. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno podía con los cuatro dedos desplazarse de un lado al otro. Podía poner en pantalla completa las aplicaciones. Todo eso fue con Lion. Y aproximadamente estoy hablando de un año 2010-2011 creo. Después vino Maverick, después vino... No, después vino Mountain Lion, después vino Maverick, después vino The Captain, Sierra y seguro que alguno en el medio se me olvidó. Todas esas actualizaciones posteriores realmente no fueron la gran novedad. Si le fueron mostrando cosas, haciendo un software sumamente sólido. Pero esta aplicación, este sistema operativo para la Mac, realmente después de Lion no... Esta es la mejor actualización. Es verdad, Daniel Reyes me dice que esta es la mejor actualización. Yo creo que después de Lion, Mojave es la mejor actualización que hubo en el medio. Modo noche. Realmente el modo noche es algo muy, muy bueno. No solo lo de modo noche. Tenemos nuevas aplicaciones que son muy útiles. Como por ejemplo, captura de pantalla. Ustedes van a decir captura de pantalla 1 con Shift Command 4. Si no lo sabían, Shift Command 4 podía seleccionar lo que quería capturar en la pantalla de la Mac. Ahora, ustedes lo pueden seleccionar. Y no solo que lo pueden seleccionar, sino que se le va como en los sistemas operativos de iOS. La ventanita hacia un costado. La pueden abrir, editar, marcar y compartir en Twitter, Mail, lo que ustedes quieran. Y automáticamente que después que hicieron eso, pueden borrarla. ¿Saben por qué lo bueno de esto? Porque basta de tener un montón de capturas de pantalla con el mismo nombre, captura de pantalla y la fecha. Y ustedes después no saben cuál es cuál porque está abreviado en el escritorio. La verdad que eso es muy bueno. Y es una de las cosas que más me gustan de esta actualización de Mojave. Entonces ya te dije dos. El modo noche y obviamente la captura de pantalla. Ni que hablar de que tenemos nota de voz. Voy a grabar un podcast a través de la nota de voz. No, no voy a grabar un podcast a través de la nota de voz de Mac OS. Pero siempre es muy bueno porque uno puede acceder a grabarse un recordatorio o algo. Que después pueda juntar alguna nota de la aplicación Notas. Que es hoy mi aplicación de notas por excelencia. Más allá de que tengo Ulises. Más allá de que tengo Beer. Más allá de que tengo iWriter. Y otras tantas como OneNote. En este momento estoy grabando a través de mi temario. Está en OneNote. Porque realmente me gusta mucho escribir en OneNote. Más que SimpleNote. Tengo un montón de aplicaciones de notas. Pero la que me es más sencilla es la aplicación Notas nativa de iOS. Con muchas más novedades. Tenemos muchas más. Tenemos la aplicación Bolsas. Que no sé cuántas personas les va a ser útil. Pero que les parezca mentira. Es útil. Mucha gente le da bolilla o pelota. Como quieran decirle. A la aplicación Notas. Perdón. A la aplicación Bolsa. Y no solo que le da bolilla. En estos tiempos en Argentina. Creo que más bolilla le prestan. O más atención le prestan a la aplicación Bolsa. Después de esto. Tenemos un resurgimiento de lo que es la Mac App Store. La Mac App Store. Que también apareció en Lion. Allá por el año. Creo si no me equivoco. 2011. Cuando salió Lion. En junio del 2011. Que salía 25 dólares al principio. ¿Saben? Al principio de Lion salía 25 dólares. Y era. Wow. Sale nada. Contra los 100 dólares. Que te podía comprar un Windows. Sale 25 dólares. Para que después Montan Lion sea gratis. Y de ahí en más. Siempre las actualizaciones del sistema operativo. Sean gratis. Cuando Windows te sigue vendiéndoles licencias. Windows sigue llamando a mi empresa. Para ver cuántas licencias tengo. Y cuántas no. Y cuántas me estoy choreando. Y cuántas no. Bueno. Me siguen llamando. Y me siguen preguntando eso. Le comento a la gente de Instagram. Hola Matías. ¿Cómo estás? Y hola Sonic 2015. Que también está ahí presente. Un saludo. Bueno. Salía 25 dólares. Y fue la gran novedad. Y después pasó a ser gratis. Bueno. No me acuerdo que iba todo esto. Pero hablando. Ah. De la Mac App Store. Salió una nueva Mac App Store. Más parecida a la App Store. Que tenemos en iOS. Porque ahora viene con novedades. Viene con reseñas. Viene con un nuevo diseño. Y realmente se volvió muy buena. Mojave hace la máquina más rápida. Hace un sistema operativo más fluido. Y tiene algunas opciones más. Que por ahí no estoy comentando en este momento. Pero que con las que le comenté. Quería destacarlas. Porque realmente me gustaron. Y la verdad. Que mucho. Siri Shortcut. Sí. Esa actualización salió en iOS 12. Ya la podemos encontrar en la App Store. Siri Shortcut. Era el viejo Workflow. Y hay un montón de recetas. Para que nosotros podamos hacer con Siri. Un montón de recetas. Ok. A ver. ¿Cómo puedo explicarlo? Hay gente que le recomendé mucho Workflow. Hola Nico. ¿Cómo estás? Hay mucha gente que le recomendé Workflow. Y que me está de alguna forma insultando. Cuando Workflow lo pasaron a ser gratis. Bueno. Esa gente ahora va a ver que si tenía instalado Workflow. Realmente se le va a desaparecer. Y se le va a convertir en Shortcut. Estoy montando en Instagram la pantalla de mi Boss Shock. Se le va a convertir en Shortcut. Y ustedes van a encontrar una leve mejora en el diseño. En lo que era el diseño de Workflow. Ahora lo mejoraron un poco más. Y están encontrando un montón de recetas disponibles para Siri. Voy a dejar en las notas del programa un link con un montón de recetas para Siri. Para poder poner atajos a Siri. Pero no solamente funciona para eso. Si vos tenías Workflow instalado antiguamente. Se te transforman. O te va a mantener todas las recetas que ya tenías. Así que la verdad bastante buena la llegada de atajos. Que no es más ni menos que Workflow. Y bueno, he pasado años enteros. Y esto creo que es la gran noticia de la semana. Por lo menos para los argentinos. He pasado años enteros. Pero cuando digo enteros, son enteros. Pagando en la aduana cuando venía de Estados Unidos. Por mi iPhone, por mi iPad, por mi Mac. A partir de ahora. A partir de ahora. Cada persona va a poder traerse. Un iPhone, una Mac o una tableta. Mac o tableta. Vamos a hacerlo de otra forma. Porque no es Mac. Es PC o tableta. Vamos a hacerlo de otra manera. Es Notebook o tableta. Me dice en Instagram que hay un problema de conexión. Así que se puso en pausa. Me va a volver a conectar. Y le digo esto para los que me estuvieron viendo en vivo. PC o Notebook o tableta. Notebook o tableta o y un teléfono. Entonces yo me puedo venir con un iPhone y una Notebook. O con un iPhone y un iPad. Y qué pasa. No me van a cobrar impuesto. Porque está considerado que es este. Está considerado que es un teléfono de uso o una Notebook. Es algo para uso personal. Así que no te van a cobrar impuesto. Esto salió el jueves o el viernes. Perdón. Si mal no recuerdo. Y no pararon de llegarme mensajes con la noticia. La verdad que me pone muy contento. Sí. Me pone muy contento porque ahora voy a poder viajar. Y después de haberme cansado de pagar y pagar impuestos. Como se debe. Por traerme cosas de afuera. Cuando acá era muy prohibitivo. Y lo sigue siendo comprar estas cosas. Ahora voy a poder traérmelo. Y muchos me empezaron a preguntar. Salió en varios medios. Y esto se lo comento a los argentinos. Que si yo me voy con un iPhone de acá. Declarado. Puedo volver con otro iPhone. Más el que declaré cerrado en caja. ¿Se entendió esto? Si no es iPhone. Cualquier teléfono. Cerrado en la caja. Sin sacar el celofán. Esto porque me imagino. Que ustedes tienen un iPhone. Algunos. Van a pedirle. De alguna forma. Que le traigan un teléfono. A una computadora. Si me voy con una computadora. Declarada acá. O con un iPad. Declarada acá. Me puedo venir con una nueva. De acá. Esto salió en la FIP. Esto salió en el Twitter de la FIP. En respuesta a las preguntas. Que hicieron puntualmente esto. Y también salió un artículo del diario Clarín. Así que por eso. Lo quería comentar. Voy a responder. Algunas preguntas. Pero antes. Este es el separador. Nico Cat 1 1 me dice. Una pregunta amigo. ¿Es recomendable el nuevo iPhone? ¿O es mejor esperar por el que va a salir? No. Si vas a querer comprarte un iPhone. Realmente ahora. Te digo que te compres el nuevo iPhone. No esperes. Porque es el mejor momento. Para poder comprarte un iPhone. Si quieren que amplíe un poco. De las bandas. Que hablé para nivel argentina. Hablé en el episodio anterior. Pude ver que la mayoría de las bandas que hay en la Argentina son B4. Y donde hay B28. Pude ver que comparten la antena, la banda B28 y B4. Así que no estaría habiendo problema. Yo voy a comprar un iPhone de los nuevos en Estados Unidos. Y por lo tanto voy a tener este problema. Así que les voy a comentar si esto sucede. ¿Qué más? Tengo otra pregunta. Nico me dice. El iPhone XS Max. Sí. Yo te lo recomiendo. Si no tienes iPhone. Realmente lo recomiendo. Ahora si vos me decís. Voy a cambiar un iPhone X por un iPhone XS. Y no sé. Si vale la pena. Dependiendo de donde vivas. Dependiendo a lo que puedas acceder. Si vivís en Estados Unidos. Y bueno. Porque es más fácil acceder a eso. Y sí. Podés cambiarlo. No por el precio. Porque uno tenga más o tenga menos. Sino porque hay mayores facilidades para poder comprarlo. Realmente. No sé si merece la pena. Ahora si realmente vas a comprar tu iPhone. ¿No tenías iPhone? Sí. Es el momento para comprar ahora. Y cuanto más te va a durar. Y realmente vas a poder sacarle un buen jugo. Porque son muy revendibles los iPhone. ¿Se te corta un poco el video? Sí. Puede ser. Es verdad. Pero bueno. La idea de esto es grabar el podcast con ustedes. Matías Ro. Gracias por el comentario. Así que señores. Para ir terminando un poco este episodio. Quiero recomendarles algo. Amazon Prime Video. Sí. La competencia.